Bien, perfecto. Bueno, pues habrá que ir también a ver la presentación del libro de Máxim Huerta. De hecho, fuiste, ¿no? Estuve con Máxim Huerta la segunda vez que he estado y ya se está postulando para ser mi mejor amigo después de Torito. Bueno, estoy indecisa. No sé qué decir. Que pugnen entre ellos y el que se lo gane. El que se gane mi corazón. Bien, perfecto. La parte escondida del iceberg, que es la nueva novela de Máxim Huerta, así que vamos a verlo. El periodista valenciano Máxim Huerta vuelve a su ciudad para presentar La parte escondida del iceberg, su sexta novela. Y para nosotros en Revista de Sociedad es una cita obligatoria reencontrarnos con él libro tras libro. Así que vamos a ver con qué nos sorprende esta vez. Bueno, Máxim, háblanos de La parte escondida del iceberg. Pues la verdad que es un reto. Es una novela que es un reto, que es un homenaje al París de Hemingway. De Hemingway, un escritor que recorría París buscando sus recuerdos y volviendo la mirada a una época en la que fue feliz y pobre, decía él. Y yo he querido hacer un homenaje al París actual, también otro escritor recorriendo París. Y también buscando los recuerdos, en este caso, de un amor que pretende olvidar. Y lo consigue o no. Eso ya forma parte del lector. ¿Se trata de una novela autobiográfica? No he jugado con la verdad. Quería que fuera una novela de verdad. Era una novela que tuviera autenticidad y que los lectores pudieran descubrir los lugares, los pensamientos. Y para todo ello necesitaba recurrir a recuerdos míos. Entonces lo único que he hecho es prestarle al protagonista mis lugares, mis recuerdos, mis dolores de cabeza. Y algunas fiestas también al estilo, pues con todos mis respetos al Hemingway. De París era una fiesta, pero ahora. ¿Cómo nació tu inspiración para esta novela? Pues yo creo que necesitaba, es producto de todas las anteriores. Necesitaba escribir esta novela, me apetecía muchísimo. Quería hacer ese homenaje al París. Era una fiesta y al París no se acaba nunca de Vilamatas. Y me senté, me fui a París y me senté en un café que se llama El Refugio, La Gafouche. Y París para mí en aquel momento era un refugio. Y decidí contar todo, relatar todo lo que iba a pasar, con un recorrido obviamente que es la historia de un desamor, de lugar en lugar en París. Pero quería escribirla en París y de París. Una vez más, es París el escenario de una novela tuya. ¿Qué tiene esta ciudad para ti? Pues no es lo que tienes, sino cómo me siento. Hay lugares que no es lo que tiene, puede ser este sitio en el que estamos. No es lo que tengas, sino cómo tú te sientes. En algunos lugares. Y París a mí me hace sentir especial. Pero yo creo que no es algo que me pasa a mí. Yo creo que le pasa al común de los mortales o a gente que va a visitar París. París es una ciudad que se ofrece, que en cada esquina es diferente, aunque la vuelvas a ver. Y es una ciudad que sin haberla visto ya te suena. Que ya conoces París por la música, por las fotografías. Tiene algo cercano a Nueva York, aunque con un punto más emocional, París. O sea, es una ciudad que le exiges que te pasen cosas buenas. Ya vas por la sexta. Sexta, sí. ¿Sabrías decirme de cuál te sientes más orgulloso? ¿Podrías decirme? Me siento muy orgulloso de la parte de escondida del iceberg. Es una novela dura, valiente, que me ha costado mucho, pero el regalo que me están dando los lectores es gigantesco. Porque todos se sienten parte de esta novela y me hablan casi en voz baja. Porque es una novela que viene subrayada, que notan que estás hablando casi de ellos. Todo el mundo tiene un iceberg, todo el mundo esconde algún secreto. Pero para mí mi novela, seguramente tengo mucha simpatía. La noche soñada porque fue el premio Primavera y la historia de la noche soñada, pues me toca, me gusta. Disfruté haciéndola. Y mezcla cine, costa, mediterráneo. Y disfruté mucho, seguramente esa. Yo creo que eres uno de los autores más prolíficos que conozco. ¿Ya estás pensando en la siguiente? Pero no te creas, hay un montón, mucho más que yo, ¿eh? Uf, muchísimo más. Que me gustaría acercarme a su nivel literario y de capacidad. Pero siempre tengo una novela en marcha. Y si ahora tengo la parte escondida del iceberg, ya tengo... Ahí va a decir el título. Ya tengo la siguiente en marcha. Ya estoy trabajando en ella. Ya sé cómo va a acabar. Porque lo peor que te puede pasar es no saber cómo va a acabar una novela. Yo necesito saber dónde voy para contar una historia. Bueno, y ya por último, ¿por qué nuestros amigos de Revista de Sociedad tienen que leer tu última novela? Yo creo que me ha salido sin querer una guía de París. Si a alguien le gusta París, la novela es un recorrido no por el París típico, que ya sale en cualquier guía, sino por un París emocional. Y es un recorrido desde París al corazón. Es una novela que recorre el exterior de París, desde las terrazas de París, hasta una historia profunda, directa al corazón. ¿Cómo acaba ese recorrido? Ya forma parte de la última página y de lo que decida el lector. La parte escondida de Liceberg es un acto de generosidad y de audacia. Una tormenta emocional relatada con toda la sensibilidad que caracteriza el estilo de Maxim Huerta. No os perdáis el libro más personal del autor. Yo, sin duda, os lo recomiendo. La parte escondida de Liceberg. Iván Sís, ¿no, Arnaud? Iván Sís ya, de Maxim Huerta. Sí, a cada cual mejor. Es que Maxim, vamos, es un autorazo. Oye, ¿habéis quedado ya para el próximo libro? ¿Tenéis ya sitio para quedar y todo? Sabe que tenemos cita. Estamos en contacto con nosotros. Yo creo que después de esa caída de ojos y levantadita de cejas, me he dado cuenta, me lo notaba, creo. Bien, bien, Arnaud.